Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! En este podcast, sí me escuché muy acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo pensé que ibas a entrar con un... ¡Chamacos! ¿Quieres que le cuente un cuento? Sí, tengo que aceptarlo. Llegó un momento en que me sentí así. Pido una disculpa pública para todos los payasos del mundo. En especial en ese pendejo. ¿Cuál payaso? Oye, güey, que por cierto, yo sigo en Facebook. A ver si tienes la oportunidad, un día de estos, a seguir la página de Facebook. Así se llama, Tonic Riffa, güey. Ah, Tonic X Tonic. Pero ya no hay... O sea, todavía hay publicaciones de cuando estaba en Tonic. Pero la página es del Chocs. Güey, está que ya se lo lleva a la verga, güey. O sea, ese Choc que conociste medio... No estaba mamado, no estaba flaco, pero estaba en una complexión mediana. Ahorita lo ves, güey, y ya se lo está llevando la chingada, güey. Dice que ya se lo dejó su mujer, se llevó sus hijos, sus papás lo corrieron de la casa, güey. Lo anotaron un chingo de veces por drogas, güey. Y dice que se lo está llevando la pistola, cabrón. No mames, ese es el Chocs. ¿Te acuerdas del Chocs? Sí, así está ya de flaco, güey. ¿Ya lo encontraste? Sí, lo acabo de decir. Sí, 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 lo estoy viendo ahorita. Ah, sí, dice que un pendejo lo sigue. Yo también lo voy a seguir. ¿Qué? Entonces, este... Uf, ya no me gusta. Pues, predeterminado. Quiero seguirlo nomás a la verga. Y hace luego algunos lives o streams. Y dice que ya se lo está llevando. Y sí, güey, si le ves las últimas imágenes, estás de la verga. Oye, sí se ve que salió acá de la San José. No, ni de la San... Ese güey vive en el salado, cabrón, no mames. Yo creo que salió de Cartolán y el hijo de la chingada, güey. No, no mames. O sea, sí ya se ve bien acabado. San Miguel, tercera sección, por favor. No, 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 te equivocaste. Es Altavilla, segunda sección. Altavilla, ampliación, segunda sección. ¿Tú crees que esos pendejos se sienten de la San Michael, güey? No, güey. Esos güeyes están en otro pinche nivel, güey. Nacieron con casas de cartón, güey. Y ya son de la Altavilla, ampliación, segunda sección, cabrón. No mames. La última vez que pasé por ahí resulta que ya no es Cartolandia, cabrón. Ya no es casas de cartón, ya es de tabique, cementito y todo el pedo, eh. Claro, sí, ya, ya. Se ve que hay varo. Se ve que evolucionaron los cabrón. Se ve que el hurto de celulares sí deja. Los asesos dejaron. Se ve que el transporte de la vía Morelos sí deja. Sí, sí, sí. Y no estoy diciendo que sean transportistas, sino de los que se estuve en atracar en la ruta. Es que tranza, ya valió verga, Carla. No, son los de, ya se la sabe, mi gente. Ya se la sabe. Y el mi gente es de, es que no mames, güey. Vivimos en la misma colonia, hijo de tu puta madre. Me vale verga, floja el celular y la cártera. Uy, hijo de tu. Por eso es lo de mi gente, ¿no? Es por eso, porque eres del barrio. Chinga tu madre, güey. Antes se respetaban los barrios, ahora ya ni eso. Ajá. Fíjate que antes sí, eh. Por lo menos sabíamos que los que asaltaban en tu colonia vivían en otra. Quizá en la colonia de enfrente. Pero era otra colonia. Ahorita ya les vale más. Vive, es tu vecino, cabrón. Vive al lado y te asaltan, hijo de su puta madre. Sí. Está cabrón. Sí, sí, sí. Sí, pero es que fue una gran... Pero no, 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 es que fue ese cabrón ahí. O sea, es que ya, ya siento pena por él, güey, porque ya se lo llevó la chingada. Después de que alcanzó la fama en televisión y con su otro programa en el once, ¿cómo se llamaba? A Piendamos. Es que creo que sí era A Piendamos. A Piendamos, ¿no? O sea, yo dije, este güey va a levantar bien chingón. Fíjate que yo siento que ese último programa de A Piendamos lo dejaron morir porque tenía muy buen contenido, ¿eh? Sí. Es que más bien era contenido arriesgado, ¿no? Porque sí se metía en lugares muy, muy complicados, ¿no? No en todos los casos, pero yo creo que... Bueno, por ejemplo, en el de venta de armas. Ajá. Ahí sí. O sea, yo siento que el güey como que quemó muchos temas rápidamente. Una y dos, como que aparte de que lo dejaron... Bueno, tengo dos teorías. O lo abandonaron el programa de ese, no, ya la verga, vámonos. Porque se les acabó a lo mejor las ideas de ese tipo de cosas por hacer. También el canal no era el apropiado. O a lo mejor... A lo mejor... El canal también andaba despegando también, güey. Pero no era el canal apropiado porque hay que recordar... Claro, obviamente no. Era un canal de educación, güey, educativo, de una escuela... No vamos a decir el nombre de la escuela, pero una de las principales escuelas más reconocidas a nivel latinoamérica y aquí a nivel México, la segunda más choncha, güey. Ah, chingue, ¿cuál es la primera? Yo estudié ahí, puto. No digas que es la segunda más choncha. ¿La primera, la más reconocida es la que está en CEU? Ah, bueno, 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 bueno. Pero es que cada quien tiene lo suyo. Tienes razón, ok. Bueno. A nivel latinoamérica, eso no lo digo yo. Investígalo. La primera. Sí, 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 sí. Es que también es una madresota de escuela. O sea, por eso se llama Ciudad. No, 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 pero hablando de estudios, la más choncha reconoce. Es que es, por eso digo de América Latina, porque si hubiera dicho de toda América, pues todas las más vergas están Harvard, ¿no? En Estados Unidos. Pearl Harbor. Ah, no, no mames, ese ya valió verga. De hecho, ese está en Hawái. No. El Chicago Fire. Pero de aquí en México es una de las más reconocidas, ¿no? Las casas de estudio más reconocidas son esas dos, ¿no? Y creo que ya hasta sin darles nombres ya saben de cuál hablamos. Y tiene su canal en televisión. Obviamente ambas escuelas tienen su canal en televisión, pero yo creo que es por eso, porque era como un canal más educativo, más familiar, que se ve a momentos y horarios de otras escenas. Y yo siento que sí se metió muy de lleno a cosas muy chonchas, que a lo mejor eran para canales que eran más morbosos o de amarillismo. Y yo siento que también fue algo que lo sacó, pues uno de tantas, ¿cómo se puede decir? Causas, por lo que lo sacaron, no, lo sacaron del aire. Ajá. Yo siento que más que eso fue por un tema de este... De este... De que no... O sea, el canal no tenía la suficiente protección, ¿no? Además. Sí, sí, sí. O sea, era un canal, como tú dices, educativo, pero pues obviamente no tenía la protección del cuerpo de abogados. Y sí, como los temas que abordabas estaban muy pasados de rosca, como el tema de la venta de armas, este... Ilegal. Bajo el agua. Ilegal, exactamente. Ilegal. Por ahí también tocó un tema sobre los microbuceros, que también, o sea, fue... Se metió un... Yo creo que en ese... Pleito de bandas. Exactamente. Yo creo que esa es mi segunda teoría. O lo dejaron... Oye, pero... O más bien... Fíjate que se me quedó otro lado. Y yo vieron las pinches amenazas, que por eso tuvo que abandonar ciertamente. Sí, sí, digo, estos fueron varios factores. Uno de dos. Una de dos. O todas, ¿no? Todas se juntaron. Sí, varios factores. Pero por qué, por... Porque, por ejemplo, ese de las armas sí me dejó bien, este... ¿Cómo se puede decir? Jaipeado. No, más que jaipeado, impactado. O sea, no mames, ¿cómo se atrevió este... O el gorila. Exactamente. Y dos, güey. La de la guerra de bandas, no sé si te acuerdas en ese. Sí, sí. En los morritos. En los morritos, ¿no? Entonces... Y además, la frase que hizo, precisamente que hiciste tú de los transportistas, que cuando había accidentes, que fue a una empresa, una aseguradora. Que dijo, ¿no? No, pues, este... Le preguntó él. Oye, pero, pues, si estás consciente de que tú... El güey al que le estás prestando servicio tuvo la culpa de que mató a una persona. Pues, ¿a poco sí, por moral, por ética, sí lo defenderías? Dice, pues, por eso me pagan, ¿no? O sea, yo tengo que buscar todas las formas para defenderlo. Por eso estoy contratado como el abogado del diablo. Y a mí, sinceramente, moral, éticamente, como persona, con principios, se me hizo una respuesta bien baja, bien ruin. Lo más putrefacto que te puedas imaginar. Cuando dice, güey, y dijo eso, me dio un asco, güey, de persona. Que dije, no mames, güey. O sea, eres un asco para la sociedad, ¿no? Una basura. Bueno. Es que no puedes defenderlo indefendible. No, no, no. Sí, sí, sí. Recuérdame que tengo que tocar el tema de un abogado sudamericano. Que antes de hablar sobre este cabrón, ¿qué es lo que quiero acotar aquí? De que es que es su chamba, güey. O sea, al final del día es su chamba. Lo entiendo, pero este güey se metió en ese tema y también lo llegaba a comentar. Creo que fue en ese mismo episodio que llegaron. Y eso también a mí me dijo, no mames. O sea, está muy pasado, de verdad. Que también dijeron, y con el tema de los nucleobuceros. ¿Qué te sale mejor? ¿Mandarlo a la clínica? ¿Pagarle de todo sus curaciones? ¿O matarlo? O que se muere. Y si lo dijeron así. No, a mí me conviene más que lo maten. Matarlo. Porque yo no les pago los gastos funerarios y de ahí me libro. Y si la familia se pone muy cabrona, le doy una... Compensación. No recuerdo el nombre exacto, si era compensación o otra cosa. Indemnización. Indemnización. Una lana más, pago los gastos funerarios, le doy una lana más y ahí muere. Sí. Si la familia se pone muy cabrona, le doy una lana más y ahí muere. Pero... Porque si se va a ir al hospital, tengo que pagar gastos de hospital. Si a lo mejor quedó cojo, tengo que comprar parados ortopédicos, rehabilitación, pa, 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 pa. Dice, ahí se me va toda la lana. Y además, ¿cómo era? Como una... Como un... Ay, ¿cómo se llama? Como un pago que era como manutención, ¿no? Que quedaba... Ah, también, ajá, sí, sí, este... Se me fue una... Ah, la verga, también se me fue, este... Bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Que es un pago que ya tiene que ser... O mensual o acordado para los gastos de este pedo porque ya lo imposibilitas para poder trabajar, ¿no? Así es, así es. Entonces, sí, o sea, sí se me hizo esos... Pues yo creo que esos comentarios, así como lo escuchan, no lo hicimos nosotros, las... No sé si están en YouTube. Habría que investigarlos porque sí están... Llega a ver YouTube todavía. Tiene un par de años que los llegué a ver todavía. Pero hace un par de años... Es que acuérdate que YouTube desde la pandemia se puso bien pinche nice, bien fresa. Porque si de por sí ya veníamos arrastrando a esta generación de cristal, güey. Ahorita estamos en una época de puta, no me toques, güey. No me soples en la orejita porque me deshago, ¿no? O sea, estamos cabrón, güey. No, sigue, exactamente, sigue a pie en damos. Ok. Subidos por otros cabrones. Obviamente. También está Tony Rifa. Aquí andamos, comida callejera. Pero creo que este güey tiene nada más los episodios leves porque los pesados los subieron otros. Es que si se los van a cancelar, güey. O sea, por las escenas y las tomas, ¿no? Digo, tampoco es que se espanten. No se espanten, chavos. No se espanten gente. O sea, no crean que sea. Ay, no mames. Ahí tomas, este... Era televisión y televisión antes sí estaba muy... Muy regulada como está internet técnicamente hoy en día, ¿no? Sí, mira. Tan simple. El de tráfico de armas lo tiene subido otro cabrón, ¿eh? Y todos los que son del canal de Tony Rifa fans... No están. Tony Rifa... No, ajá. No aparecen los leves. Pero de Tony Rifa no hay ninguno episodio que esté pesado. Tienes razón. Yo creo que por desmonetización o por lo que quieras. Qué sanción, strike, lo que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, no aparece en eso. ¡Uy, puta madre! Te va a aparecer el pendejo antes del Tonic. Pero bueno. Un güey greñas, el greñas. Ajá. Sí, sí, sí. No, un güey fresón, un güey fresón. Era un güey greñudo, ¿no? De lentes. Medio fresón, sí, sí, sí. Ese güey dejó Tonic y dijo, yo dejo Tonic porque me quiero dedicar 100% a mi banda de rock que va a pegar. Irónicamente. Pobre pendejo. Saludos a Cafeta Cuba. No, nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Así es. Y lo que te iba a comentar sobre, por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? El abogado del diablo y todo eso. Sí. Hay un abogado sudamericano, creo que es argentino, que ha salido mucho en el... Ah, por cierto, me dijiste que te recordara de un abogado, este... Exactamente, eso es lo que iba a tocar Hablando de abogados Que lo que estás diciendo Salud chingada Vale verga Este wey Ha hecho mucho ruido En las redes sociales, en los videos Porque ataca No ataca cabrón, dice las cosas Como son, bajo Las leyes, bajo obviamente Todo este largote Este Y le ha echado Mucha caña al tema de las Feminazis Por así nombrarlas Las feministas Te dicen wey, se están pasando de verga No chinguen, y las feminazis son De que se están pasando de verga Y yo me voy a pasar de verga ahorita incendiándoles El pinche carro y pintándoles todo Y esas ya se están pasando de ñonga Pero bueno Pero este wey dice, por ejemplo Feminicidios No hay feminicidios No mames Como O sea, no hay muerto No, no, no Las mujeres No han aparecido tantas mujeres muertas Bueno Pero es que no son feminicidios O sea, este wey te dice El feminicidio es esto No, que es Que el feminicidio en sí El significado bajo las bases legales Es de que yo mato a la mujer Por el simple hecho de ser mujer Ese es un feminicidio El hecho de que se asesina una mujer Por X o Y razón Sin que sea el hecho de ser mujer No es feminicidio Ah, ah Este wey Ha empezado a Bueno, no ha empezado Tiene años arrastrando este pedo A lo que voy Bueno, independientemente de eso A lo que voy es de que este cabrón Pues ha hecho mucho ruido Sobre ese contexto Por si ya lo Más o menos llegan a A visualizar ya Bajo este Argumento que acabo de dar La mujer Ah, es este pendejo Si es un wey sudamericano Creo que si es de Argentina Creo Porque el tonito Si se le nota mucho Este En algún momento Salió en un programa De televisión Ya del sur De América Donde Los entrevistadores Del programa Se ponen así muy mamones Es que Un vehículo Automotor Es un arma Letal Puede ser usado Como un arma Y este caballero Su defendido Mató a esta persona Con Un vehículo Automotor Entonces Usó un arma Y dijo No Yo soy su abogado Yo lo defiendo Y bajo las leyes No dice que un automóvil Un vehículo Automotor Es un arma Que lo puedes usar Para eso Si Pero no Pendejo O sea Prácticamente le dice Pendejo a la gente Pendeja Y esto me agrada Estrellita para este cabrón Es sentido como Es que Nada más un paréntesis Es sentido como Si yo tengo un celular Hasta con un celular Es muy pendeja Mi analogía Si alguien me molesta Una mujer Por ejemplo Me está agrediendo Ya le contesto Dándole con el celular En la cabeza Pues ya estoy convirtiendo El celular en un arma Una taza Un vaso Lo que estoy viendo Una pantalla Lo que se me ocurre A la mente Todo eso va a ser un arma Exactamente ¿Te acuerdas Del clavado mortal Que te enseñé Del güey que se parte El cráneo? Verga Ya me volví a traumar Ok bueno Vi otro No sé si te lo enseñé Sobre un cabrón Que agarra una piedra En el gongo Están peleando Se agarra una puta Están con un terreno Lo sienta de nalgas Agarra una piedra Y se la rompe La cabeza Igual No te lo enseñé Ah bueno Creo que sí lo vi Sobre ese contexto ¿Qué vas a decir? Es que en el momento En el que tú portas Una piedra Estás portando Una mamada O sea no nos bajo las leyes No dice que una piedra Es un arma Como cuando dice Que si tú portas Una navaja De tal grado De tal número De no sé cómo Se miran esas madres Este sí Ahí sí ya es un Se puede considerar Como un arma O se puede considerar Como pues simplemente Un cúter Un exacto ¿No? Para cortar Unas tijeras Es una herramienta De corte Exactamente Exactamente Este Entonces en el mismo Caso es esto ¿No? Entonces a lo que voy a decir Que este cabrón Sí le juega mucho Al abogado del diablo Pero no le juega A lo pendejo Ese juez se basa En las leyes Y dice Esto es esto Es que tienes que prepararte El verde es verde El negro es negro Y si tú quieres ver Que el rojo es azul Espérate cabrón Por ahí no es O sea Aquí vámonos Sobre lo que nos dicen Sobre lo que nos dicen Las leyes Entonces ese güey Ha hecho mucho ruido Por ese tema Y mi respeto Es para este cabrón Porque se ha sabido Bajar muy bien Ese balón Con quien sea Nada más que sí Al ver de que ya no pueden Con este cabrón Que hacen Lo 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 Quieren Buscar los extremos Para encontrarle Su punto débil ¿No? Ajá Por ejemplo En este programa De televisión Simple y sencillamente Dije No Entonces este ¿Cómo le dijo? Fíjate Le dice eso No es que un vehículo Automotor puede ser usado Bueno sí Bajo las leyes No dice eso Simplemente él estaba usando Su vehículo Lo atropelló Y pues pasaron las cosas Pero pues simplemente Simple y sencillamente No fue con un acto de dolo Etcétera Volvemos al principio De que puede ser utilizado Como un arma Un arma letal ¿No? O de defensa Dado el caso No es No es su función No está pensada Para eso Pero a lo mejor A ver Vamos a aterrizar en esto Y yo creo que todos Vamos a coincidir O muchos de nosotros Vamos a coincidir En este punto ¿No? A lo mejor Este ves que viene Un buey de frente Con una pistola Que te está amagando Para quererte robar del carro Obviamente tú aprecias Lo que te costó Tener ese carro ¿Qué vas a hacer En ese momento? Te vas a bajar del carro Vas a levantar las manos O lo vas a atropellar Viendo que sea pendeja Obviamente Yo creo que Todos vamos a pensar En que lo vamos a atropellar Ya viviéndolo A lo mejor A lo mejor no Pero Ibai Pero iba a partir Desde el punto de vista De cómo lo viva Y de la reacción Que tenga cada quien Bajo sus principios Creencias Valores Educación Todo Todo Pero es cada quien Va a actuar Exactamente O sea Cada quien va a actuar Conforme lo que Ha vivido en la vida Valga la redundancia Conforme Lo hayan educado A lo mejor Tú y yo somos hermanos Pero a lo mejor Yo digo Yo no wey Yo no lo atropellaría Mejor que se lo lleve ¿No? Pero a lo mejor Tú dices No payita la verga A mí se me costó Un pinche de esfuerzo Comprarme este carro Y no te lo doy Ni a putazos Mejor te mato Es lo que comentabas Tú en un episodio anterior Precisamente En el podcast Que te llegaron a saltar Y te hicieron Un pinche dramota Y al último dijiste Sabes que Lo correté Hice un esfuerzo tremendo Para poder alcanzar Para frenarlo Y a últimas me dicen Porque en esa época Todavía eran ministerios públicos Me dicen Es que por nada más El robo de celular Sin violencia La chingada Se va a quedar Nada más 24 horas Que se quede ¿No? A lo mejor otro va a decir No, pues pobrecito Está bien Déjalo ir Ahí ya cada quien Te aseguro que si hay gente así Ah, por 24 horas No, pues sácalo a la verga Entonces te aseguro Que si hay gente así Yo te juro que sí Así es No, sí Y además porque a mí me dijeron No, pues tienes que tener un testigo Tu factura Para comprobar que el celular es tuyo O sea, te da mamones conmigo Cuando yo fui el que sufrió el asalto Y fuiste con la mamá del marciano Es que me pidieron un testigo Creo que quieren escuchar De la palabra del señor Exactamente Entonces, o sea, dije Ah, ok O sea, si yo lo voy a subir Pues también que les ofrece cabrón ¿No? Pues que se quede Me vale ver que se quede 24 horas ¿No? Ya el otro día fue 24 horas es el tiempo que sea necesario Sí, ya cuando fui al otro día Ya sin pedos me lo dieron Y todo bien Ah, sí, ya Y muere ya La verga Pues si era su madre ¿No? Pero Vuelvo a lo mismo O sea, yo creo que cada quien Sin querer En algún momento Cualquier cosa puede ser un arma ¿No? Puede ser una herramienta Este, letal Sin que lo sepamos ¿No? Porque volvemos a lo mismo Va a depender de las creencias Principios Valores Educación Que tenga cada quien No estamos incitando Tampoco a que ustedes Se pongan a ver Cómo son todos los objetos Para verles el lado agresor O el lado agresivo Para que lastimen a la gente Pues no Pues no Pero es lo que está Es la finalidad De este abogado Decirle A ver güey Este tenedor Su función es para agarrar la carne Cuando comes Pero si alguien lo usó como arma Pues fue por el momento Por el instinto ¿No? O sea Es este Como diría Diego Rosalín Si este cabrón se confundió Y pensó que tu ojo Era parte del plato Pues ya es otro pedo Es un contingente social Es algo que pasó del momento Y tú no tuviste otra Tu respuesta fue esa ¿No? O sea A veces se me hace muy pendeja La idea de la gente ¿No? Fíjate que estaba Hablando de esto Exactamente Es lo que iba a comentar Perdón que te interrumpa Ya nada más para finalizar Bajo mi apartado Con este abogado Que sobre ese mismo programa Le dice este cabrón El conductor Ah Qué bueno que explica lo obvio Y le dice este cabrón Pues no se me hace tan obvio Porque si te lo tengo que explicar Obviamente no es obvio Exactamente Y el cabrón se emputa Y ya dice No sabes que es que En mi programa Se pone mamón Y en mi programa Que no se queda Pues es para que me hablas Si me vas a mandar La verga Si no vas a aguantar vara Es como si invitas A tu pinche pachanga El castrocito Que sabes que nadie aguanta Y a última Lo vas a terminar corriendo Porque nadie aguantó Ni tú mismo que lo invitaste ¿No? Es exactamente lo mismo Sí Estoy completamente De acuerdo contigo Hay veces que la gente Eh Hace cosas incongruentes Y volvemos a lo mismo Partiendo desde que No tienen ese sentido común De las cosas que van a pasar A todos nos ha sucedido Wey A todos nos ha sucedido Yo tuve un pedo familiar Que no Que yo le estuve comentando En esta persona Voy a hablar Así es de grandes rasgos Tenía pedos con una tercera persona Y una persona intermediaria De Vamos Vamos No wey Porque pues tengo pedos Con esta persona Y vamos a salir de pedos No 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 Vas a ver que no va a haber pedos Que ese pinche madre Y vamos Y dicho dicho No hubo pedo Entonces ya Veníamos de regreso Después de todo el desmadre Y me dijo No pues tenías razón Digo pues es que No sé que No sé que uno quiera tener razón Al final de cuentas Se llama sentido común Wey O sea Es que ¿Cómo es cacahuates? ¿Qué va a suceder? O sea Si eres muy pendejo Vamos a decir Ay pues me voy a engordar No pendejo Te vas a estar echando pedos ¿Cómo es cacahuates? Te vas a estar echando pedos Wey O sea Sentido común ¿No? Yo cuando como cacahuates Vomito Eso sí ¿Quién sabe por qué? Nada También pinches cacahuates ¿Quién sabe dónde los compro? Pues vale Exactamente Habría que ver los factores Pero mucha gente No entiende ese Ese Como que se siente Gente ¿Cómo te podría explicar? Habría que analizar Este apartado De estas gentes Wey Que se salen De su yo normal De su yo natural De su yo humano Ahora Te pongo otro ejemplo Y te ya se me vino a la cabeza Hay mucha gente Que le dices Eres un animal Y se hacen los ofendidos Wey Así de No mames No soy un animal ¿Por qué me comparas Con los animales? Y les comento yo No mames Wey Entonces que eres Del reino De las plantas Reino de los hongos Reino marino Fungico Este Pues pa' qué O sea Si les digo Fungi Vamos a caer peor Wey O sea Creo que de ahí Parte de la ignorancia Del ser humano Es Tener ese conocimiento Y es Creo que por ello La falta del sentido común Wey Cuando entiendan Y aprendan A aprender Van a tener el sentido común Y no crean que nosotros Somos geoyes superdotados Yo no me siento un wey Superdotado Pero cuando hago ese tipo De comentarios Todo el mundo así de Ah no mames No había pensado en eso Así de Y yo así de No mames Neta wey He sentido común Cabrón ¿Te conté alguna vez Cuando a un maricón Le dije maricón? No A ver cuéntanos Ya estaba yo viviendo acá Tendrá que como A ver ¿Cuánto tiempo lleva? De seis años Ajá Tiene como Entre seis y siete años Más o menos A partir de este momento Resulta Que Yo trabajaba Este En una compañía telefónica Este Resulta que Este Puse Me toca para Ajá El móvil No Es que te iba a decir Telcel ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La máxima Red La máxima red Telefonía No, no, no mames Ya Mándamela Sigue contando Es el que me empezaste Con tu Este Este Dije Tengo que hacer una mamada Tengo que hacer una mamada Para salvarle el culo A este pendejo Que ya no sabe qué decir Puta madre Pero no Es que Me estoy acordando No, fíjate que Le dije maricón A un maricón Literal Pero trabajaba Para una de esas Empresas Hace como 6, 7 años Una empresa telefónica Y resulta que Este Te ofendió Los empiezo a atender Y Pues obviamente Ves todas las Manías Que Le hacen Tu Inmediatamente Te das cuenta Que es gay Entonces Se lo empiezan A atender Exactamente Entonces te percatas Que pues Tiene ciertas Tendencias ¿No? Eh Pues simplemente Me empezó a molestar El hecho De que me empezaron A preguntar Reiterativamente Y eso me caga De que le dices Este Tengo este Solamente No sé por decir algo ¿No? En En esa época Ahorita ya no En esa época 64 GB De almacenamiento interno ¿64 GB? Sí ¿Y no tienes De 120? No Nada más Tengo Lo más Que tengo De este tipo Es de 64 GB Ah Ah Me enseñas este ¿Qué es? Ah sí Este es de 128 No Ese es de 32 Lo más Que tengo Es de 64 GB Ah Oiga ¿Y cuánto tiene de RAM? No Pues 3 GB de RAM 3 GB ¿Y este? No Pues ese tiene 6 ¿Cuánto me dijo Que tenía? Ah su puta O sea Llega el momento Que dices Ya no mames ¿No? Obviamente No se los escane Pero yo creo Que se la cagaste Ya estoy castroso Porque o sea Tu pendejez Y tu Pinche cerebro Que no retiene 5 segundos La falta La falta De memoria La falta De capacidad De memoria De tu cerebro No da para más Cabrón Exactamente A ver Según tú ¿En qué la cagué? En atender a esa gente Güey Bueno Pues es que es la suerte De cada uno El chiste es de que Se enojaron Entonces me empezaron A insultar A ofender De que no Pinche despota Y que no sé qué Y yo así como Pues yo seriecito Yo respondiendo A lo que me preguntaban Pero vieron a lo mejor Ya sabes que nosotros No guardamos ¿Pero por qué te dijo así? ¿Por qué te dijo así? Ah porque resulta Que empecé a poner mis jetas Es lo que te decía Tú sabes que nosotros No nos escondemos Te pregunto ¿De cuánto me dijiste Que era? Ajá Y tú así de Güey Ya te había dicho Exactamente Fue una pequeña Ejemplificación De lo que pasó Más o menos Como por 15 a 20 minutos Ok Y no se decidía Y es que Pero es que estoy buscando 120 No tengo cabrón Pero es que Ay no Sí ¿Y este cuánto me dijiste? Oh que su puta Me regresamos Otra Esto tiene esto Esto Y este Oh que la verga Entonces Los formé a todos Este, este, este Tiene esto 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 Tiene esto Esto O sea Me empecé a desesperar Ajá Pero yo de manera prudente Y obviamente tú Tú sabes que a lo mejor Al hablar Uno se puede como que Medio esconder las cosas Pero cuando te ven Tienes tu pinche cara De chinga tu madre Ajá Entonces se ofendieron Y pues al ser de Digo o sea Sin hacer Más o menos a nadie Son como que más susceptibles ¿No? Entonces pues empezaron A ofender de más Y ya me empezaron a decir No es que tú Pinche de déspota Si no me quieres atender No me tienes No seas déspota Que no sé yo Así como que no Simplemente estoy preguntando Lo que me estás Estoy respondiendo Lo que me estás preguntando Pero lo que a mí No me está agradando O lo que no me agrada Y eso a lo mejor Es lo que a ti No te parece Es de que yo Te estoy respondiendo Por más de una vez Lo que tú Ya me Lo que yo Ya te dije Hace Hace segundos O sea No recuerdo las palabras Exactas Pero le di a entender eso ¿No? Total Hechos de que Acabaron con mi paciencia Les dije Qué maricón O sea Así le dije O pinche maricón Algo así le dije Con eso tuve Para que se prendieran Pero putas Me reportaron Hasta con dirección Y la chingada Me empezaron Literal a aventar La madre Y yo así como O sea yo calladito Así como Pues a los putas No te vas a aventar Y hasta le dije O sea pues si quieres Vámonos allá afuera O sea literal Se lo dije Y este Ay pero me das un besote Casi casi ¿No? Y resulta que llega ahí Una persona de este Seguridad Ajá de seguridad Oye qué pasó Y ya le empieza Obviamente este cabrón Le empieza a explicar todo Vente este Poder latino Acompañame No me dice Poder latino No me dice Por mi nombre Putito vente para acá Pues ya vámonos Pues te hubiera dicho Putito vente para acá Ay sí Ya voy Que no me peguen Que no me peguen Tengo mello Tengo mello Chejota Tengo miedo Tengo Y qué bueno que llegó aquí Los de seguridad Porque tengo miedo No eso Pues ya fuimos con dirección Y empecé Estos güeyes Pues ya sabes Cómo son Que adornan con flores Y toda la chingada Empiezan a explicar ¿No? Lo que pasó Y la directora Que era director Ah pues hasta hoy también Es directora Pero es otra No es la misma ¿Y está sabrosa? No Ah bueno Ni guapa Ni sabrosa A lo mejor es una Wazowski Bajo su salario No mames Si me dejo mantener Pero bueno Esa es otra cosa Este Resulta que Este pues Empiezan a externar A la directora De esa época De lo que había pasado Y entonces Pues obviamente Pues ya terminan No me dejan a mí Dar mi Mi réplica Simplemente así Como que Ah eso fue lo que pasó Yo así como que Más o menos Ah ok Y bueno Y qué quieres O sea prácticamente La directora dijo Bueno y qué es lo que quieres O sea No pues que me pida Una disculpa Y me voltean a ver Así como que Pues pide la disculpa Pendejo Así como que No Yo no me voy a disculpar Porque en ningún momento Lo ofendí Lo insulté Él me mentó la madre Él me dijo esto Me dijo Y de hecho hasta pensé Que me iba a decir Que Esa pendejo Porque si hubiera sacado Eso de que yo le dije Que nos fuéramos afuera Adentrándose la madre Ahí se me hubieran empinado Pero jamás lo dijo Porque fue por vacación Le emputó más Le emputó más El que le haya dicho maricón Y eso fue lo que lo prendió Que cualquier otra cosa Que le haya dicho Total Entonces Este Pues ya me Me dice Pues prácticamente Me dicen Pues pide una disculpa Y dije No este güey me mentó la madre Este güey así Este o esto Esto le empiezo a hablar A la cartilla Si nos vamos a esas Él me debe de pedir La disculpa a mí Porque yo en ningún momento Le he insultado No como no Me dijiste maricón Bueno si tú sabes Y agarras un diccionario Y ves el significado De maricón Entonces entenderás Que no te estoy insultando Pero si así lo quieres tomar Mira es muy tu problema Pero bajo mi óptica No te estoy insultando Y ya se quedó La directora Así también Porque también se quedó Así como que Media pendejada Como que no le encuentro Fallas en su lógica Este cabrón No mames No voy a decir nada Hasta no saber El significado de maricón Y eso Chequenlo Como que leenlo Porque Digo No tampoco te lo voy a decir Tienen que googlearlo Porque no lo dije Nomás por decir Uno tiene que ser hábil Al momento de contestar Y replicar En situaciones de ese tipo Y me ha vuelto Muy experto Entonces resulta que Pues yo sí Me quedé firme No No voy a pedir disculpas Y si aquí el que alguien Tiene que pedir disculpas Son estos güeyes Porque Ellos sí me mentaron la madre Ellos sí me señalaron Ellos sí esto Yo sí el otro Entonces este A ver ¿Cómo lo quieres? Porque lo tengo Fíjate que sí te la pudo Fíjate que sí te la pudo Haber aplicado Dice Maricón Es un adjetivo sustantivo Habitualmente de carácter Peyorativo O sea Ahí ya desde la palabra Peyorativo Ok Ya te hubieran chingado ¿No? Originalmente Ha aumentado De Marica De Minutivo De María También podría haberse Utilizado Marica Se usa como un Insulto grosero Con los significados De hombre Homosexual Hombre afeminado Que significa homosexual Bueno a lo mejor Entonces la RAE Ya lo cambió Porque Mi deducción Era que Este Mi deducción No Mi significado Era que La palabra Maricón Daba a entender Que era Un hombre Que tiene Actitudes Que se consideran Propias De una mujer ¿No? Esa es Mitológicamente Maricón deriva Del nombre María Símbolo de una mujer Frecuente En nombre De la pila De España Híjole Es que a lo mejor Entramos Porque Podríamos estar En el apartado De la homofobia ¿No? Es que a lo mejor Ya cambió Un contexto Homofóbico Simple y sencillamente Es eso O sea Se está poniendo Con una actitud Fémina Y no es así O sea Es que te iba a decir eso Dependiendo porque Hay que entender Que también ahorita 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 A lo mejor En aquella época La palabra Maricón No era tan fuerte Ahorita Ya estamos rebasando Esa línea En ese tiempo Apenas Estábamos rebasando Ahorita Ya no mames Ya estamos Quien sabe dónde Sí Yo creo que es eso Yo creo que sí cambió El concepto A partir de Bueno lo mismo De los efectos De la RAE De la pandemia ¿No? De la RAE Salió eso Ok Entonces seguramente Sí cambió Porque según yo Era eso Que era un hombre Que tenía precisamente Esas actitudes Sí dice Maricón Marica Es un insulto El RAE Ah Entonces sí cambió Porque no era eso No era No era Insulto No era nada 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 de ese tipo ¿No? Ni perdiativo Ni nada O sea simple Y sencillamente Era que El significado Era de un hombre Que tenía actitudes De mujer Prácticamente A grosso modo Palabras más Palabras menos Pero bueno En ese tiempo Pues obviamente Era así Y yo como les dije O sea Alquien que tenía que pedir Disculpas a este cabrón Porque ese güey Sí me mentó la madre En fin Para no hacerles el cuento largo Pues a mí no me hicieron nada Ellos simple y sencillamente Les dijeron Pues bueno Mira ya no pasó a mayores ¿Sabes qué? Pues ya vete con tu mariconada Por otro lado Este Tú sigue chambiando Y ya deja de decirle Maricones a los putos A estos Y pues Casi casi Así me dijeron Eres maricones Pero afuera del empleo ¿No? Ajá Casi casi Entonces este Pues bueno Así las cosas Y pues bueno ¿No? O sea Creo que 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 ya no me acuerdo Que dije todo esto Cabrón Pero Pero lo dije ¿No? Pero Ah Era con el tema de eso De que cada quien Tiene las cosas Por su entendimiento Ya lo recordé Entonces resulta Que esos güeyes Lo tomaron De una forma ofensiva Cuando no era así Yo lo dije de otra manera Y simple y sencillamente Creo que Eh No Tú no le puedes decir a alguien Eh ¿Qué te gusta? Potato ¿No? Te voy a decir potato Te voy a decir Zambumba Si no sabes qué significa Pues no lo digas ¿No? Y a lo mejor Dilo Y cuando sabes el contexto También coméntalo Y si no Pues simplemente no digas nada Vamos a aterrizarlo ahorita O sea Tan simple como ahorita Utilicé la palabra Pellorativo ¿Cuántos? Y hago la apuesta ¿Cuántos? De los que nos están escuchando Y de los que no nos están escuchando Saben el concepto de peyorativo Y yo lo dije ¿No? Desde el momento en que utilizaba Desde que leí que era peyorativo Ya te chingaron Y mucha gente así de Ah sí, sí, sí O sea nomás dicen sí Por decir sí güey Pero les aseguro Que ni siquiera saben El concepto De peyorativo De peyorativo Exactamente Estamos de acuerdo Entonces Ay sí Eso es Yo siento que es lo que le falta A esta generación Y por eso está muy vulnerable güey Por la falta de conocimiento Yo creo que El que entiendan Que estudien Que se preparen Les va a ayudar un chingo Y a ser más maduros Más abiertos Más open mind Como nos decían En la época de los 90's 2000 ¿No? Que fueras más de open mind Más mente abierta Creo que es el gran talón De Aquiles de esta generación güey De que no se preparan No tienen estudios Y por eso cualquier cosa Que les digas Les ofende güey Aparte también Está ese número de gente Que es así Que se ofende por todo Y también está la gente Que les gusta Aventar mierda Por todo Cabe mencionar Y esto se los Se los quiero compartir Que bueno que salió esto Cuando a ti Te empiezan a aventar mierda Que te quede labrado En tu cerebro En tu cabeza En tu frente Esto La mierda que te tiran No es tu mierda Es la mierda de ellos Entonces ¿Qué quiere decir? Que lo que te están diciendo O lo que te están atacando Dice más de ellos mismos Que de ti Por ejemplo Si a nosotros Nos empiezan a tirar mierda Pues es mierda de ellos No de nosotros Esa mierda Ese hate Que nos están tirando Dice más de esas personas Que lo dicen Que de nosotros mismos Es que hacen por ahí En la ofensa Vamos a utilizarlo así La ofensa Viene La grosería No se vuelve a grosería Hasta que tú la aceptas Si alguien te dice Pendejo Se va a volver ofensiva Hasta el momento En que tú digas Tú aceptas Y te moleste Que te digan pendejo ¿Por qué me puedes decir Pendejo Chinga A tu madre Y todo Pero va a ser grosería Hasta el momento En que yo diga Ah no Si me mentó la madre Ah no Si me dijo Pendejo Hasta ese momento Va a ser ofensa Pero fíjate Que hasta eso Hasta el momento De ofender a alguien Había como que Ya no sé ni cómo decirlo No sé si a ti Te lo llegué a comentar Alguna vez Creo que sí Cuando tú le dices Pendejo a alguien Tienes la obligación De decirle por qué No se trata nada más De decirle Ah eres un pendejo Y ya Me voy No 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 Es que eres un pendejo Ah soy un pendejo Si eres un pendejo Y sabes por qué Por esto Se van a armar Los putazos ahorita Cabrón Puta vale Pero es eso Esa es tu obligación De decirle Eres un pendejo Pero es por esto Porque las cosas Las tienes que hacer así Porque las cosas Que tú dices Son de esta manera Y no de la otra Porque las cosas O sea Tú tienes la obligación Tantas veces me dijiste Pendejo Y nunca me dijiste Por qué Ah porque nunca Me preguntaste Ah no Pero acabas de decir Que es tu obligación Siempre te decía Sí güey Siempre te decía El por qué Después Después No te decía Ah pues sí Te decía Estás bien Pendejo Bien pendejo Pues es que güey Ya cuando veo Que ya no hay solución ¿Para qué? Entonces en este momento Entonces en este momento Respondería yo Ah vaya Vaya hijo de Hijo de tu puto Ah verdad culero Porque muchas de las veces Me dijiste Pendejo Pues no me dices ¿Por qué güey? Cuando escucho eso Me cago de arriba Sí Es una mamá Es una mamá Este No 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 Pero bueno Ya era por gusto Cabrón O sea también Entra eso Pero es Ah ok Ya ya te dije Me queda claro No bueno Pero esa es una obligación O sea ciertamente De todo De todos De todos Esa es una obligación Cuando tú le dices Pendejo A una segunda Tercera persona O quien quieras Tienes la obligación De decirle por qué Hoy en día Hoy en día Vemos las redes sociales Viendo a gente Escribiendo comentarios Atrás de una computadora En el celular Diciéndole pendejo A diestra y siniestra A todo mundo Y dices Güey Primero dímelo En mi cara Segundo sustenta El por qué Así de simple Y te aseguro Que todos Que dudo Que la mayoría Sino que todos No saben ni cómo Ni lo pueden sustentar Pero así O sea No eres libre De decir Es que antes Güey Cuando yo entré a Facebook Todo era verde Cabrón Era campo Y ahí Encontrabas Cosas para Para compartir Chingonas Respaldadas Y decías Esto tiene veracidad Y cuando tú le dices Pendejo a alguien Dices No pues si eres Pendejo Güey Tienes que investigar Un poquito más Las cosas no son así Hoy en día Como tiene acceso En las redes sociales A todo mundo Pues resulta que Los pendejos Se multiplicaron Y entonces Cuando tú le dices Pendejo uno Todos los pendejos Saltan Y te empiezan a decir Que no Que tú eres el pendejo O sea Te empiezan a voltear La tortilla Y dices No mames O sea No, no, no Las cosas no son así Y los que somos De este rubro Que somos un poquito Más conscientes Menos pendejos Antes menos pendejos Por no decir Que no somos Que todos somos pendejos Pero menos pendejos O al menos No somos pendejos En ese rubro Hay que entender Hay que entender Que hay niveles De pendejes Exactamente Entonces Ahí sí es donde Dices Güey O sea Mira La gente Que no es tan pendeja No se meten Estos chismes En estos Exactamente Es a lo que voy Están más silenciados Y la gente Que es pendeja Puta Brota Como pinche Este ¿Cómo se llama? Como pinches Purula 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 Grémis mojados Grémis en aguacero Cabrón En aguacero Suelta Como Grémis En huracán Exacto Exacto Pero yo creo que lo Aterrizamos con esta frase Que me gustó La aprendí Y la adopté Ya es mía Ya es 100% mía Porque la adopté Que dice El suelo es plano Pero hasta En el suelo Hay niveles ¿No? Entonces igual Hay pendejos Pero hasta para ser pendejos Hay que saber Cómo ser pendejo No ser un Pendejo Pendejo Pero bien Pendejo Pendejo Entonces ¿Tú eres terraplanista? No Obviamente No Ok Para nada Para nada Eso también Esa también es una de mis frases ¿No? De ya Los tierraplanistas Piensan que tienen toda la razón ¿No? Y así sucedió Sucedió Y Copérnico Estaba sufriendo las consecuencias De esa De sacar a todo el mundo De su pendejez ¿No? Y así ha pasado En la historia De la humanidad Güey Y creo que estamos cayendo Precisamente en ese Otra vez En ese choque social Güey Que le pasó a Copérnico Me Me corrijo Si estoy mal Que decía Copérnico No, no mames La tierra no es plana Fue Copérnico Si no mal recuerdo Decía La tierra es redonda Y lo querían asesinar ¿No? Y en ese entonces No había herramientas O O O O O instrumentos ¿Era Galileo? Creo que fue Galileo No Ah no Era el que el movimiento Sí, sí, sí Era el del Galileo fue el del movimiento Ajá Sí, sí, sí Ese fue Creo No recuerdo si fue más atrás O más adelante De Copérnico Pero Copérnico Decía no Pues la tierra Es redonda ¿No? Y Que tenía Movimiento Que Es que en esa época De Galileo Decían que todo Bueno Pero en fin Galileo es otro pedo Entonces salió en Copérnico Perdón Sí, entonces Nada más eso Nada más eso De que Estamos cayendo en otra época En la cual la gente Piensa que tiene toda la La realidad ¿No? Y Y no es verdad O sea Habremos gente que estamos opuestos Donde decimos Bueno, no mames Ponte a estudiar Porque el estudiar Te va a dar a entender Que tu creencia Está muy pendeja Y tengo una frase Y me gustaría Leérselas Para Para cerrar poder Si es que No tienes algo Algo más Que agregar Que me gustó Mucho Y dije No mames Es cierto Esa es una frase Muy importante ¿No? A ver Déjame encontrarla Mientras Pero Es en base A la verga Yo la tenía Ya no la tengo Yo tengo una frase Mucho chingona Que aplico para todo La humanidad es pendeja Listo La humanidad es pendeja Muy Yo voy Ya la Ya la perdí O que putas Vergas Porque la tenía aquí Déjame buscarla Mientras Porque si la tenía Güey No mames No pues ya la perdiste Ya la perdí Valiendo verga Aquí ya la encontré Creo que ya la encontré Más bien es esta ¿No? Nunca moriría Defendiendo mis creencias Porque podría estar equivocado ¿No? De veteran Russell Entonces No puedes decir Que tu verdad es absoluta Porque en ese momento Estás bien pendejo La repito Nunca moriría Defendiendo mis creencias Porque podría estar equivocado Pero hay mucha gente Que se lo hace La gente Es que mira Partiendo de la Bueno yo creo que Esto lo platicamos En otro podcast Porque si Si es un tema muy denso La neta Y si es muy debatible En disco Simplemente Ok Pero si Esa fase tiene Muchísima razón Sin embargo Creo que Es debatible Por el Por el Ay ¿Cómo se llama? Por los dogmas De la gente Con eso Si 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 Pero bueno Vamos a A despedirnos Ya Ya vámonos A la Dale pues Ya ya vamos Para otra vez Otros 50 minutos Ya ya la chingada Dale pues muchachos Nos vemos Yo soy Draco Y subo conmigo Mi queridísimo Poder Latino Muy buen Este podcast Hablando de Muchos temas Por ahí Pues si Así Pues bueno Gracias por escucharnos Y esperamos Vernos No no Vernos Escucharnos En otra emisión Y pues bueno Coméntenos De lo que quieran Escuchar Que nosotros Compartamos Obviamente Todo esto Si o si Desde nuestra óptica No es una verdad Absoluta Simplemente Desde que Lo que nosotros Lo vemos Lo visualizamos Y lo hemos Vivido quizá O lo que creemos Y bueno Ahora si que Ustedes ahí Comenten De que Les gustaría Que nosotros Platicáramos O discutamos O debatamos A ver que show Y pues bueno Saludos Yo soy poder Latino Nos escuchamos En la siguiente Solo por eso Este podcast Se va a llamar Crencias de gente Pendeja Muy bien Pues dale yo me despido Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Y que se la pasen Bastante Bastante bien Bye bye Adiós